Noticias sin censura de última hora, de Estados Unidos de América. Mis amigos, sean nuevamente bienvenidos al canal de noticias más actualizado y confiable de la red, y esperamos que disfruten de nuestro contenido. Te contamos en esta ocasión que los republicanos de la Cámara decidieron investigar al FBI. Habían expresado abiertamente su sospecha de que el FBI había manejado mal las investigaciones sobre los supuestos vínculos de la pasada campaña presidencial de Trump con Rusia, y que ellos habían ignorado información que podría haber exonerado a la campaña del presidente Trump de cualquier irregularidad. También mencionaron que el FBI no había informado adecuadamente al Congreso de sus actividades durante la investigación, y debido a esto patriotas, los republicanos de la Cámara preparan una amplia investigación sobre el FBI y las agencias de seguridad. Los republicanos planean crear un subcomité especial, dirigido por un aliado de Trump, con el mandato de examinar las investigaciones criminales abiertas y la inteligencia clasificada. Los recién empoderados republicanos de la Cámara están preparando una amplia investigación sobre las agencias de seguridad nacional y las fuerzas del orden, lo que plantea la posibilidad de peleas políticamente cargadas con la administración de Biden por el acceso a información confidencial como inteligencia altamente clasificada y los detalles de las continuas investigaciones criminales realizadas por el Departamento de Justicia. Mis amigos, la Cámara planea votar esta semana sobre una resolución para crear un subcomité judicial especial sobre lo que llama la armamentización del gobierno federal, un tema que los republicanos han señalado que podría incluir la revisión de las investigaciones sobre él, es presidente Donald Trump. El panel sería supervisado por el representante Jim Jordan, republicano de Ohio, quien también está a punto de convertirse en presidente del Comité Judicial. Queda por ver quién más pondrá al presidente Kevin McCarthy, quien hizo numerosas concesiones a una facción de extrema derecha de su partido para ganar la presidencia. Y tú dime, ¿qué opinas? Ha sido un placer informarte y mantenerte al tanto de lo que sucede en Estados Unidos. Nos despedimos por el momento, hasta la próxima emisión. Dios los bendiga.